Música Verdor de mate en la hoja Pequeño sol que amanece Iluminando los versos De una coprita que crece Iluminando los versos De una coprita que crece Tal vez lejanas Muriendas Que arrebataron El suelo Ojos de amargas pestañas Te fue dejando El destierro Ojos de amargas pestañas Te fue dejando El destierro Estrella de los papeles No envidias No envidias El sol De enero El tiene Soja celeste Tu habitas Un blanco cielo El tiene Soja celeste Tu habitas Un blanco cielo Te fue dejando 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 El estar Lo dudas Y se derrama buscando el cauce de tu ternura Y se derrama buscando el cauce de tu ternura Esencia de hielo a tales Cantar de la tierra roja Rescojo en la copla nueva De luz menuda y jugosa Retoño en la copla nueva De luz menuda y jugosa Estrella de los papeles No envidies el sol de enero Él tiene su hoja celeste Tú habitas un blanco cielo Él tiene su hoja celeste Tú habitas un blanco cielo Traple la tierra ahd Tu habitas un blanco cielo Ya están bes Гyorna 싶은 informe ¿Cuánto tiempo bạn gたい? Uち pl veces lo ha forcing Hoca